Una de las parábolas más famosas del rabí Yahshua es la del hijo pródigo. ¿Pero sabe usted realmente lo que significa? ¿Pero sabe usted realmente lo que significa? Se cayó en lo más bajo, en lo más ruin, en la peor de las inmundicias. Y entonces volvió en sí y dijo, volveré a casa. Regresó a su casa y cuando el padre le vio que venía de lejos, salió al encuentro. Lo limpió con agua, colocó un anillo en su dedo y luego lo trajo a casa y dijo, maten el becerro más grande y más gordo, más hermoso, porque mi hijo perdido, que estaba muerto, ha vuelto a casa. ¿Usted sabe qué significa eso? Ahora vamos a ver lo que Yahshua nos estaba enseñando. Él estaba hablando de que Yahshua, nuestro padre, tiene dos hijos. El mayor que es la casa de Judá o reino del sur y el menor que es el hijo pródigo, la casa de Israel o Efraín, Israel en las naciones. Porque el hijo menor decidió irse de la casa, en donde él perdió toda la Torah, todos los mandatos, todas las bendiciones, todas las promesas. Dios perdió el pacto y se contaminó a caer en la peor de las inmundicias, la idolatría. Pero ha llegado el tiempo de volver en sí, como hizo el hijo pródigo, de decir, debo volver a la casa de mi padre. Y es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Sin necesidad de que haya venido alguien por nosotros, nosotros debemos decidir volver a casa. Entonces, nuestro padre celestial es que es tan amoroso, él sale a nuestro encuentro y él nos lava con la Torah, nos lava con su palabra. Como Yahshua dijo, ustedes están limpios por la palabra. Están limpios por la Torah, porque eso es lo que hace Yahshua cuando nosotros decidimos volver a casa. Nos lava con la Torah, pone anillo en nuestro dedo, que esto representa la circuncisión, la señal del pacto que nosotros debemos tener como el hijo pródigo, la casa de Israel, los Efraimitas que estamos volviendo a casa, a la casa de nuestro padre. Y luego, dice el padre Yahshua, que mata el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque el becerro representa al pacto que Yahshua estableció con nuestro padre Abraham, diciendo, En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y así, el hijo pródigo puede regresar y entrar a casa y celebrar en gran manera. Hoy, esa parábola se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Los que estamos decidiendo volver a casa, no necesitamos de ninguna persona que nos lleve a casa. El hijo pródigo no lo necesitó, solo dijo, volveré a casa. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y se arrepintió de su pecado, se volvió de su mal camino y regresó a casa. ¿Quiere usted regresar a casa? Porque Yahshua, su padre y mi padre, está listo para purificarlo de todas esas inmundicias, lavarlo con agua, que es la Torah, ponerle el sello, que es el pacto de la circuncisión, y luego que usted disfrute de ese pacto a perpetuidad, hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero, bienvenido a casa, si decide abrazar el pacto.